Duxiola Sarazar. Duxiola, buenos días. ¿Qué nos dicen? ¿Cómo estamos? ¿Por dónde anda? Muy buenos días, Roselena. Uy, a nuestros televidentes, un excelente inicio de jornada. Estamos en la terminal del Guasmo. Esto es al sur de la ciudad de Guayaquil, para hablar acerca de un tema que preocupa a los usuarios de este sistema de transporte y tiene que ver con la inseguridad. Ya empezó, desde esta semana empieza, la jornada de clases para los estudiantes y lo que más temen los usuarios de este sistema de transporte es sobre un grupo precisamente de estudiantes que según ellos llegan a partir del mediodía, llegan a partir del mediodía y según los usuarios, estos estudiantes, estos estudiantes, buenos días. ¿Usted es usuario de acá del sistema? ¿Usted está aquí al mediodía? ¿Usted ha visto a los estudiantes? Atahuma, 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 Atahuma. Buenos días. ¿Usted es usuario de aquí de este sistema de transporte? Sí. ¿Usted me puede dar razón? Porque según muchos usuarios, al mediodía hay estudiantes aquí que hacen actos de violencia. Bueno, sí, he escuchado que en algunas paradas se reúnen por pelear entre pandillas. ¿Pelea entre pandillas? Entre grupos. Buenos días. ¿Usted ha visto sobre ese tema? Buenos días. Sí, prácticamente sí. Sí, por lo que últimamente hay estudiantes de diferentes colegios que se vienen a reunirse acá. ¿Qué ha visto usted? Prácticamente se sientan en las barandas y comienzan a hacer actos obscenos y todo eso con las chicas que vienen de los otros colegios. ¿Faltan el respeto a los usuarios? Exactamente, a los usuarios y también le faltan el respeto a los guardias de seguridad. ¿A los guardias también? Claro, exactamente. No le respetan a los guardias. Así es. ¿Y a la policía? ¿Viene la policía y llaman a la policía a ustedes? El motorizado, sí, sabe venir, pero el motorizado no se abastece con tantos estudiantes que se vienen de otros colegios. Es decir, cuando llaman a la policía, ¿cuántos vienen? Solamente viene el motorizado y también después llega el patrullero, pero lo que pasa es que aquí se agrupan muchos estudiantes. Muy bueno. Estamos escuchando entonces al usuario de este sistema de transporte, quien precisamente habla sobre ese tema que les preocupa. Y es que aquí al mediodía un grupo de estudiantes se reúnen para cometer actos vandálicos según los usuarios. Y vamos a seguir hablando del tema. Vamos a entrar junto con ellos. A propósito, ya llegó un articulado. Mientras tanto, mejor converso con el conductor. Muy buenos días. ¿Cómo está? Estamos hablando acerca del tema de los estudiantes que aquí se aglomeran al mediodía. ¿Usted como conductor ha visto sobre eso? Sí, por supuesto. La mayoría de los días siempre suceden cosas aquí que lamentablemente son, a mi parecer, demasiado repulsivas porque son estudiantes. ¿Qué hacen los estudiantes? Se meten a pelear entre ellos mismos aquí. Pelean entre ellos, se pelean por chicas. No sé por qué pelean en realidad, pero siempre hay trifulca aquí. ¿Y los usuarios salen agredidos también los usuarios? Muchas veces incluso lo hacen para arrebatar las pertenencias porque hay muchos estudiantes que creo que no van a estudiar sino a hacer de las suyas. Porque muchas veces lo hacen para quitarle las pertenencias a las otras personas, celulares. ¿Roban? Sí. Sí, lamentablemente esa es la verdad. ¿Usted ha sido testigo? ¿Usted ha visto? Claro. La mayoría de los días aquí a veces los mismos usuarios se quejan ante las autoridades y los atrapan, pero igual los aflojan después. Muchas gracias. Estamos escuchando entonces el testimonio del conductor de este bus, quien ratifica que en efecto hay estudiantes que al mediodía llegan acá a cometer actos de violencia y actos vandálicos. Continuemos hablando con los usuarios. Buenos días. ¿Usted ha visto, joven, esta situación de los estudiantes que vienen al mediodía? La verdad que no. No. Señora, buenos días. ¿Usted ha visto ese grupo de estudiantes? No, casi no vengo aquí. ¿No es usuaria? No. Muchas gracias. Señora, buenos días. Estamos hablando acerca de la inseguridad de este sistema de transporte, específicamente de un grupo de estudiantes de secundaria que dicen que cometen actos vandálicos dentro de este terminal. La semana han venido bastante un poco aquí, ya estaban cerrados en los baños, dicen, así yo no he visto. ¿Usted no ha presenciado? No, sino que dicen. Dicen, ok, bueno, ella ha escuchado. Acá hay más usuarios de este sistema de transporte. Buenos días. ¿Ustedes todos los días toman la metrovía? Sí. ¿Al mediodía ha estado aquí? A esta hora yo tomo bus. ¿No ha visto a los estudiantes que llegan acá a hacer actos de violencia al mediodía? No. No ha visto usted. Ok, muchas gracias. Vamos a conversar dentro también del bus. Buenos días, caballero. ¿Usted ha visto los estudiantes? Bueno, él está durmiendo, está aprovechando. Para descansar todavía un poco. Ha estado cansado del feriado. Usted, señora, ¿cómo está? Buenos días. ¿Usted ha visto el grupo de estudiantes que al mediodía llegan acá, a esta terminal? La verdad es que muy poco cojo. Ahorita por mi hija es que voy... No viaja mucho en metrovía. ¿Cómo está, caballero? Buenos días. Sí, hablando un poco acerca del tema de la inseguridad aquí en la metrovía. ¿Usted ha visto, ha sido testigo, ha sido víctima de aquello? No, le digo la verdad que no he viajado casi mucho en metro. ¿No viaja mucho en metrovía? No. Ok. Son pasajeros ocasionales. En todo caso, amigos televidentes, vamos a hacer también un llamado, un pedido también a la policía del Distrito Sur sobre este tema. Hemos recogido ya varias versiones. Hemos visto también videos y tenemos en nuestro poder videos donde se pone en evidencia esta situación sobre los estudiantes que al mediodía ocasionan aquí disturbios. A mi izquierda están los buses alimentadores. Voy a conversar con más usuarias. Buenos días. Señora, usted al mediodía en este sistema de transporte nos cuentan que hay muchos estudiantes que se aglomeran y comiencen a hacer actos vandálicos. ¿Usted ha visto? Así es, sí. En una ocasión yo estuve, vine a coger la metro y había... Pero se dicen horrores. Horrores, sí. Es verdad. ¿Qué ha visto usted específicamente? Se insultan, que se quieren agreder. Pero esto es insoportable. Ahora, ellos aprovechan también para asaltar a los pasajeros, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí? ¿Qué me decían? No, porque hay mucha droga. Pues se ve también en los chicos que se drogan a veces en la meta. ¿Se drogan aquí? Sí. ¿Dentro del bus? Dentro del bus se drogan. ¿De frente no les da vergüenza? No, no hay vergüenza. No hay vergüenza. Ellos ya no tienen vergüenza para nada. Ellos no les importan, agreden cuando están con esa H, bendita H. Muchas gracias. Bueno, entonces ya estamos escuchando a los pasajeros. Primero, que los estudiantes se aglomeran a esa hora para cometer actos vandálicos. Segundo, que aprovechan también para robar a los pasajeros. Y tercero, que se drogan dentro de los buses. Muy importante todas estas declaraciones. Muy importante esta información para darles a conocer a las autoridades, para que las autoridades puedan tomar las medidas necesarias. Hemos escuchado que llaman a la policía, pero que lamentablemente los estudiantes ni siquiera a la policía respetan. Antes de salir al aire hemos conversado nosotros con el personal aquí de la Metrovía. Lo que ellos nos indican es que muchas veces los estudiantes lo que hacen es irse temporalmente, pero regresan, regresan 10, 15 minutos después y continúan con sus actos vandálicos dentro de este sistema de transporte. Tenemos en nuestro poder los videos. Estamos preparando un especial al respecto. No se los podemos mostrar todavía. Pero en nuestro poder tenemos aquellos videos donde se puede evidenciar la actitud que tienen los estudiantes de secundaria. ¿Y por qué al mediodía? Porque es la hora en la que ellos ingresan al sistema de transporte. Pero no solo al mediodía, también tenemos información de que a las 6 de la tarde, es decir, cuando ellos salen del colegio, también se registra. Buenos días, caballeros. Estamos hablando acerca de los estudiantes. Tenemos información que al mediodía se aglomeran aquí para cometer actos vandálicos. Yo primera vez que vengo a este sitio, no... Buenos días. Estamos hablando acerca... Uy, está apurado, caballeros. Sí, ya. Vamos, vamos. Yo la acompaño, no se preocupe. Si no hay ladrones aquí. Ahora sí, ya que llegó. Estoy conversando acerca de la seguridad en este sistema de transporte. ¿Usted ha visto algo? ¿Ha sido testigo? ¿Víctima? Bueno, sí he visto, pero mejor me quedo callado porque si no me insultan. ¿Quién lo ha insultado? ¿No hay nadie en ese momento? Es que siempre andan dos hombres y una mujer. Y la mujer es la que coge y empuja el resto y el otro le mete la mano. O si no, cuando llegan a la pradera dos, ahí se embarcan, le roban los celulares a las chicas y se bajan en la pradera uno o la nueve de octubre. ¿Se ha visto cómo operan ya? Sí, yo he visto cómo operan. ¿Aprovechan la aglomeración tal vez? Claro, la aglomeración, pues. ¿Es decir que en horas pico? En horas pico, sí. Lo apretan a las personas y ahí le roban. Muchas gracias por esa información. Está aquí el conductor. ¿Usted puede verificar, ratificar lo que acaba de decir el usuario? Muy buenos días, ¿cómo está mi niña? Sí, es verdad. Se suben entre cinco, seis, siete. Y las mujeres, al menos las mujeres, se ponen para que las morboseen y el que está atrás le está lanzando. A ver, a ver si escuché bien. ¿La mujer provoca...? Exactamente, que las morboseen y el hombre se detrae y el que está atrás le saca el teléfono, la billetera, lo que... Sí. Obviamente usted aquí tiene un sistema también de cámaras, se graba toda esta situación. No, aquí no hay los alimentadores, no más hay cámaras, aquí no. Ya me está botando. Ok, muchas gracias. Ya tiene que partir el conductor de la alimentadora. Y mire tú, mire la cantidad también de usuarios que hay a esta hora aquí. Hemos escuchado información muy importante, muy importante, por ejemplo, lo último, de cómo operan las bandas también delictivas. Estábamos hablando al principio de los estudiantes que cometen actos vandálicos, pero también es muy importante las bandas que operan en este sistema de transporte y cómo operan. Cómo operan, el modo operandi. Buenos días, caballero. Buenos días. Estamos hablando de la inseguridad en la metrovía. ¿Usted ha visto algo? ¿Ha sido testigo? No, no, señorita. No. Buenos días, caballero. Estamos hablando acerca de la inseguridad en este sistema de transporte. ¿Usted ha sido testigo, víctima de aquello? Sí, algunas veces. ¿Víctima? Sí. ¿Qué le pasó? Me sustrajeron del bolsillo como 300 dólares. ¿300 dólares? Hace como cuatro meses más o menos. ¿Pero usted qué pasó? ¿Nunca se dio cuenta? ¿Se dio cuenta? No se dio cuenta porque trabajan entre dos, tres, con mujeres y todo. ¿Usted ni sintió cuando le metieron las manos al bolsillo? No, no sentí, no. Sí, pero por lo menos tuve una sospecha luego de que... Una mujer que se me apegó a mí y después ya salió con ello. Oiga, justamente hace un rato un conductor me hablaba de eso, que las mujeres provocan muchas veces al usuario para distraer. Así es. ¿Usted fue víctima de eso? Sí, víctima de eso, sí. Muchísimas gracias. Bueno, estamos escuchando el testimonio de un pasajero que afirma haber sido víctima de este modus operandi, que según el pasajero y según el conductor, que muchas veces las mujeres provocan a los usuarios para que los usuarios se distraigan y no se den cuenta cuando le meten las manos a los bolsillos. Buenos días, estamos hablando de la inseguridad en este sistema de transporte. ¿Usted ha sido víctima de aquello o ha visto? No, no. Buenos días, ¿usted ha visto eso? No, tampoco. Ok, bueno. Vamos a seguir conversando acá con el caballero. Buenos días. Estamos hablando acerca de las bandas que actúan en este sistema de transporte. ¿Usted ha sido víctima de esta delincuencia? No, no. ¿No? Vamos adentro. Llegó un nuevo articulado y ya están los pasajeros ingresando. Buenos días, señora. Señora, estamos hablando acerca de esas bandas delictivas que operan aquí en la Metrovía, que lo hacen muchas veces también cuando hay aglomeración, aprovechando esta aglomeración. ¿Usted ha visto esto? Sí, muchas veces. Desde el terminal de la Metrodaule también vengo y es igual. Se aglomeran en la puerta y aprovechan. Es decir, al momento de ingresar, en horas pico. En horas pico, correcto. ¿Usted ha sido víctima? No. ¿Solo ha visto? Solo ha visto. Ahora, cuando usted ve, ¿qué hace? ¿Cuál es su reacción? Pues, nada, carme callada, porque vengo sentada y los otros están al lado de ellos y tampoco dicen nada. Pero, ¿y se alerta? ¿Y se alerta el conductor? Hasta que alerta el conductor muchas veces ha pasado, pero tampoco el guardia ha hecho nada. Vamos a conversar rápidamente con el conductor, ¿ah? Porque, para saber cuál es la reacción de ellos. ¿Cómo hacen ellos para evitar que los antisociales sigan haciendo de la suya dentro del bus? Buenos días. Gracias. Cuando un pasajero le alerta a usted o usted ve o se da cuenta de que alguien está cometiendo una fechoría dentro del bus, ¿cuál es su reacción? A aconsejarles a los usuarios de que tengan cuidado con sus pertenencias y si se presenta algún problema... Cuando se presente, ¿cuál es su reacción? A llamarle la atención con el guardia para que él tome procedimiento y no... ¿Tengo entendido que muchos de estos cierran la puerta ustedes para evitar que salgan? Así es. Cerramos totalmente el vehículo, se llama a la policía hasta que llegue y la policía haga una requisa. Muchas gracias. Él está hablando de algo muy importante y son las medidas de prevención. Más adelante vamos a estar conversando acerca de eso, de las medidas de prevención. ¿Cómo hacer para evitar ser víctimas de estos antisociales que actúan con un modus operandi específico aquí dentro de la metrovía? Según la policía, si bien la inseguridad es en todo el sistema de transporte a nivel general, es decir, en todos los buses de la ciudad de Guayaquil... Aquí en la metrovía pasa algo muy particular y es que aquí los delincuentes actúan bajo el modus operandi de los lanza. Se le dicen lanza porque... Muy buenos días, este Galevallero. Bueno, ¿usted ha visto los antisociales cuando operan aquí dentro del bus? Claro. ¿Cómo operan ellos? Se apegan, se arriman, se amontonan en la puerta. Oye, aprovechan la aglomeración. Hay que aquí la mayoría de los pasajeros van parados, ¿no? Claro, porque por esta unidad que no van sentados, solamente van todos parados. Ahora, hay que también pensar la habilidad que tienen muchas veces los antisociales, que los pasajeros ni se dan cuenta, ni se dan cuenta cuando le meten las manos en los bolsillos. Señora, buenos días. ¿Usted ha visto algo como operan las bandas acá? Claro, sí, sí he visto. En este mismo asiento hace como dos semanas atrás que me iba al trabajo. ¿Vio o fue víctima? No, estaba al lado la chica y el chico le metió la mano dentro del bolso y le llevó el celular. Ah, pero fue de frente. Claro, pero igual aquí uno tiene que tener mucho cuidado porque... Ahí comanda, mire cómo anda la joven con la cartera adelante. Bien apretada realmente, porque si uno no agarra bien sus pertenencias, realmente su... Desaparece. Desaparece mucho. Muchas veces como por arte de magia, ni cuéntase. Claro. Bueno, eso es lo que le hablaba hace un rato sobre las medidas de seguridad. La mayoría de las mujeres especialmente, lo que hacen es como la señora, con la cartera adelante y bien sostenida para evitar que se le cojan algo. Ajá, sí. Así es, sí, es verdad. Bueno, ¿a usted es una medida de prevención que toca? Ajá, sí. La señora se asustó un poco. En todo caso estamos viendo... Estamos viendo ahí imágenes... Imágenes de una señora. Imágenes de en ese momento de una señora. Bueno, en este momento vemos un grupo de pasajeras que están ingresando. Vamos a conversar con todos ellos. Imágenes de que están robándole la cartera a una señora en este momento. Me están indicando. A ver, buenos días. Veo que la mayoría de las mujeres van con la cartera hacia adelante, ¿no, verdad? ¿Por qué esta medida de precaución? Bueno, por el hecho que hay muchas personas que a veces son delincuentes y de alguna manera buscan la forma de robarle algo. Es como usted, la mayoría incluso la tiene como abrazada hacia adelante. Bueno, ahorita está sentada, pero cuando van caminando lo que podemos ver es que van con la cartera hacia adelante y abrazada. Sí, porque lo que pasa es que hay mucha delincuencia, comparo a que nos van tocando, están van que nos cogen las carteras y nos mordosean y tantas cosas. ¿Le ha pasado? Sí, sí ha pasado. Incluso se ha medido de golpe aquí en esta meta. Está mencionando también lo del acoso sexual, que también son víctimas las mujeres acá. Sí, porque me he ido de golpe con hombres porque van así, que empujan, que empujan, que empujan. Y no creo que no puedan... Yo sé que el metro va lleno, pero está bien, cada quien ocupe su lugar. Dice que se ha ido de golpe. Bueno, no creo que tal vez los golpes sean la solución, pero sí ha dado aviso, sí ha hecho algo. Sí ha dado aviso porque los hombres son atrevidos, son más bravos. ¿Por eso tiene la mano así? No, no he caído. Muchas gracias. Entonces, ya tiene que partir este bus, así que mejor salimos. Acá vemos ya la cola que se está formando para quienes ingresan al alimentador. Estos son los alimentadores que llevan a los pasajeros a las terminales o a otros puntos, a otras estaciones. En todo caso, caballero, buenos días. Estoy hablando de las bandas que operan aquí, los delincuentes. ¿Cómo operan? ¿Usted ha visto? ¿Ha sido víctima de aquello? No, por el momento no, pero sí hay demasiada delincuencia aquí. ¿Demasiada? Sí. Que todos los días he escuchado algo. Sí, robo de celulares y todo. Bueno, vamos a ver. Están subiendo ya los pasajeros. Yo también voy a ingresar. Me interesa mucho conversar, me interesa mucho recoger este tipo de información que posteriormente será entregada también a las autoridades. Muchos buenos días, señora. Bueno, el bus arrancó. Creo que no se había dado cuenta el conductor que yo estaba aquí. Ya me van a ayudar a bajar. Ahora sí. Bueno, son gajes del oficio, cosas que pasan. En todo caso, vamos a continuar reportando desde la terminal del Guasmo, la terminal de la metrovía del Guasmo. Esto es al sur de la ciudad de Guayaquil. Y lo que estamos haciendo es recoger testimonio de los pasajeros para hablar acerca de la... Primero hablábamos acerca de los estudiantes que, según ellos, se amontonan al mediodía acá. Buenos días. Estudiantes que vienen al mediodía, se aglomeran y cometen actos vandales. ¿Cómo usted ha sido víctima de este año? ¿O ha visto? Aquí no he sido, pero de acumularse aquí sí. Sí. ¿Usted ha visto? Sí. ¿Otro tema también de la delincuencia, de las bandas que operan aquí? Pues cualquier cantidad de eso. Venga, si usted me iba y comprueba. Ya, y del tercero es un... Bueno, usted es caballero, pero hace un rato una señora nos decía del acoso sexual y que también son víctimas las mujeres. ¿Usted ha visto de pronto también eso? Gracias a Dios, ¿no? Porque si yo veo... ¿Usted reacciona? ¿Usted defiende a las mujeres? Sí, tengo mis hijos y mi mujer. Tiene que defenderlo, ¿verdad? Acá veo un grupo grande de pasajeras. Quiero irme acá, quiero aprovechar que está un grupo grande de mujeres. Puedes ir dando paso. Buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo está, amiga? Buenos días. Oiga, bueno, vamos a culminar mejor aquí este enlace. Más adelante vamos a hablar acerca también del acoso sexual. Son tres puntos básicos. Entonces, hemos hablado acerca de los estudiantes que se aglomeran al mediodía y que cometen actos vandálicos, actos de violencia, según los usuarios, según los videos que tenemos. Segundo, también acerca de las bandas que operan acá para robar las pertenencias a los pasajeros. Y tercero, también del acoso sexual a las mujeres. Compañeros, con esta información vamos a regresar a estudio.